Los intérpretes de la champeta urbana Cris y Ronnie visitaron las instalaciones de CNC Valledupar para promocionar su gran éxito musical Mírame, el cual está pegado ya en todas las plataformas digitales. Hola que tal mi gente, les habla Cris y Ronnie, los dueños de Leon. Y en esta ocasión les venimos a presentar la canción nueva de nosotros, nuestro más reciente, sencillo, que se llama Mírame o Mirame, o como le ponemos, como tú quieras. Así que mi gente, es propio de que se lo vayan a ver el video, de que se disfruten la canción, de que te aprendas el baile, lo montes en tu plataforma favorita y nos etiquetes que vamos a estar reportando todos los videos. Bueno Ronnie, ¿y de qué trata la canción? Bueno, la canción trata de amor, básicamente, pero yo no podría decirte un significado exacto para la canción, porque tú deberías descubrirlo. Deberías escuchar la canción, a ver a quién se la podías dedicar, a quién le podría caer la canción. Así que ya es una meta tuya de que corras a tu plataforma favorita y de que escuche la nueva canción de nosotros, que se llama Mírame. Claro, estamos trending en TikTok, es una plataforma que nos ha ayudado muchísimo desde los inicios de nosotros, así que la canción está trending, espero que vayan, miren el video y lo hagan y lo suban, porque créanme, créanme, que está para gozárselo. Mi amor, con mucha alegría, con mucha felicidad, siempre nos espera como que un límite en cuanto a esto de éxito, pero cuando es más, tú siempre te llegas a sorprender, incluso cuando también es poco hay que ser agradecido, con mucho, con poco hay que ser agradecido. Estamos súper y mega felices con todo lo que se nos está viniendo con esta canción. De nuestra mente siempre, todas nuestras canciones van a ser un éxito, desde que sale nosotros decimos es un éxito, la aceptación es diferente, de que la gente la acepte y le empieza a dar un rumbo diferente a la canción y es donde se vuelve viral, ya sea por TikTok o ya sea porque la canción tiene una letra bonita, ya el éxito ya como tal se lo termina de reafirmar la gente. Claro que sí, hoy en día estamos aquí de gira promocional y pronto vamos a estar dando un concierto el 12, si mal no estoy, de agosto, así que pendiente a esa fecha, también vamos con un concurso con dos tiendas de acá, con Johnny Jiménez y también con la doctora Diana Mar, así que pendiente porque se viene un concurso buenísimo. Ok, foto, foto, flash. ¿Cómo? Mírate lo linda la olla que está. ¿Cómo? Ponte malgarete, ey. Posa pa' mi lente. ¿Migüete? Dale mami, pose, pose, foto, flash. Esto fue Chris y Ronnie, los dueños de él. Cambio. Ponte, foto, flash.